Mi película favorita es Encanto, porque tú puedes mirar Your Worth. Your Worth, tu valor es no en estas medallas, tu valor es no en cosas tú haces, pero tu valor es interna, es algo interna y inherente. Voy a considerarme como un pescado pequeño en una laguna. Una laguna grande, porque mi aprendizaje en español me enseñó, me enseñó que el mundo es muy, muy grande. Y tengo que explorar y tengo que explorar este mundo y este gente, la gente que contiene. Y también tiene.